La ortitis externa u oído de nadador, es una infección en el conducto auditivo externo. Este conducto va desde la parte externa del oído hasta el tímpano. La ortitis externa es provocada comúnmente por una bacteria. También puede ser provocada por un daño al revestimiento de la piel del conducto auditivo externo. Nadar, el clima caluroso muy húmedo, el uso de dispositivos de audición, una gran cantidad de cera, trastornos alérgicos de la piel como el eczema, y algunas condiciones médicas que debiliten el sistema inmunológico como la diabetes, aumentan el riesgo de padecer de ortitis externa. El síntoma principal de la ortitis externa es el dolor de oído, el cual puede ser grave y empeorar cuando se tira de la parte externa del oído o se hace presión sobre éste. Masticar puede resultar doloroso para ciertas personas con ortitis externa. A veces, el canal auditivo pica antes de que el dolor comience. Otros síntomas pueden presentarse. El conducto auditivo externo está rojo e inflamado. Tiene líquido claro o pus saliendo del oído. Tiene comezono salpullido en el conducto auditivo externo. Tiene dificultad para escuchar debido a que el oído está tapado. Siente un bulto en el conducto auditivo llamado pólipo. Escamas de piel caen del oído. Ibuprofeno o acetaminofen. Estos ayudan a disminuir el dolor y la fiebre. Están disponibles sin receta médica. Consulte con su médico cuál medicamento es el adecuado para usted. Pregunte la cantidad que debe tomar y la frecuencia. Estos medicamentos pueden provocar sangrado estomacal si no se toman correctamente. El ibuprofeno puede provocar daño al riñón. No lo tome si usted tiene una enfermedad renal, una úlcera o alergias a la aspirina. El acetaminofen puede provocar daños al hígado. No ingiera alcohol si está tomando acetaminofen. Gotas para los oídos. Estas son una combinación de medicamento esteroideo y antibiótico. El esteroide ayuda a disminuir el enrojecimiento, la inflamación y el dolor. El antibiótico ayuda a eliminar los microbios que provocan la infección del oído. Mecha para el oído. El médico va a remover líquido o cera del conducto auditivo externo. Los médicos podrían introducir un tubo pequeño conocido como mecha dentro del oído, para ayudar a drenar el líquido. La mecha también se podría usar para administrar medicamento dentro del conducto auditivo si está obstruido. Remedios naturales para la otitis externa. Remedio número 1. Vierta un poco de aceite de oliva en un tazón y remoje unos trozos de ajo picado. Deje el ajo en remojo toda la noche en el aceite y colar en la mañana siguiente. Calentar el aceite un poco para que pueda deslizarse por el canal auditivo fácilmente. Vierta alrededor de 3 gotas de aceite en el oído afectado con un gotero. Remedio número 2. Mezcle unas gotas de vinagre blanco con agua y verter unas gotas de la solución en cada oído con la ayuda de un gotero. Esto reduce el dolor y la picazón causada por la infección. También se puede mezclar el vinagre blanco con un poco de alcohol para acelerar el proceso de recuperación. Remedio número 3. Envolver una botella con agua caliente con una toalla gruesa y colóquela en su oído. Esto debe ayudar a aliviar el dolor de oído instantáneamente. También podría utilizar una almohadilla de calor en lugar de la botella con agua caliente, tan solo asegurarse de que la temperatura no esté muy alta. Una bolsa térmica también puede serle de mucha ayuda. Remedio número 4. Aplicar una pequeña cantidad de aceite mineral en los oídos antes de un baño puede ayudar a prevenir las infecciones bacterianas en gran medida.